La situación de la educación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla es grave y efectivamente requiere que se tomen medidas estructurales que permitan mejorar las condiciones de los centros educativos públicos y que sean una garantía del derecho a la educación para todos los niños y niñas de estas ciudades autónomas. Es inadmisible que estas ciudades no dispongan del mismo trato y recursos que el resto del Estado español y prueba de ello son los últimos recortes que implican que más de 300 niños y niñas dejarán de ser atendidos en comedores escolares mientras más de 100 vagan por las calles de Ceuta y Melilla sin ser escolarizados. Esto es muy preocupante teniendo en cuenta las altas tasas de deserción escolar con un 34%, estamos hablando de 20,7 puntos por encima de la media del país, teniendo en cuenta que además que a diferencia de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla dependen estrictamente de la gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y estamos por tanto ante la imagen de lo que supone una educación centralizada que algunos grupos parece que añoran. Y la verdad es que como imagen no es muy buena publicidad porque en este sentido no valdría para promocionar las supuestas bondades de la recentralización de las competencias educativas, porque no es que los datos escolares de Ceuta y Melilla sean un poco inferiores a la media del país, es que son sencillamente desastrosos. Tanto es así que el Ministerio de Educación decidió que Ceuta y Melilla no participaran en la evaluación de PISA 2012 ni tampoco en la evaluación PISA 2015. Es preciso y urgente por tanto implementar una política de financiación suficiente que cubra las necesidades de los centros educativos públicos y, sobre todo, que dé salida y que solucione las necesidades de los menores más vulnerables. En este sentido, la proposición del Grupo Socialista consideramos que recoge medidas necesarias para paliar esta situación con las que estamos de acuerdo. En buena parte el Grupo Socialista recoge las últimas recomendaciones del último informe del Consejo Escolar del Estado y, por tanto, vamos a votar a favor de esta proposición, aunque sin dejar de advertir y recordar al Grupo Socialista que esta situación no es nueva, sino que se viene enquistando en los últimos 20 años con gobiernos de signo Partido Popular y de signo Partido Socialista, en parte por la dejación de la Administración y, en parte, por una política de promover la escuela privada subvencionada por encima de la pública y no garantizando el derecho a la educación por igual. En cualquier caso, y para comenzar a revertir una realidad que, insisto, es muy grave, votaremos a favor de esta proposición y, además, hemos presentado una enmienda con otras cinco propuestas que, a nuestro juicio, resultan fundamentales para llegar a una equiparación de la situación de la educación en Ceuta y Melilla con la del resto del país y que describo muy sucintamente. En primer lugar, planteamos una... Señor Sánchez, se no tiene que terminar. Bueno, la presidenta siempre es estricta conmigo y quería simplemente decir alguna que me parece importante. Pero, a nuestro juicio, insisto, lo fundamental es elaborar un plan integral en las actuaciones destinadas a combatir la pobreza infantil, que es una de las principales lacras de las ciudades de Ceuta y Melilla, y cubrir necesidades básicas de alimentación, de atención a los menores más vulnerables. Por tanto, con la transacción que hemos aprobado con el Partido Socialista. Esperemos que salga esta proposición y que, a diferencia de otras muchas que se aprueban en esta comisión, esta sí sea tenida en cuenta por el Gobierno, porque los menores de Ceuta y Melilla así lo merecen.